¡Gracias por ver el video! Terminé bastante tiempo atrás y a partir de ahí se hizo cuesta de arriba recuperar el tiempo Luego hay forma, Nico hizo un Dakar perfecto, así que eso hizo que todo el tiempo él se aleje más Contento de estar en el podio nuevamente y más con dos colegas argentinos Con un 4 el que ha respondido realmente muy bien, Jerez Sí, sí, el 4 ha andado muy bien, vamos a mejorar varias cosas para el año que viene Y bueno, eso también nos motiva para seguir trabajando ¿Fue duro el Dakar para vos? Sí, fue duro, la verdad que tuvo la primera semana muy entretenida La segunda semana se repitió un poco lo mismo y eso lo hizo un poco más aburrido Pero bueno, entre todos fue un buen Dakar, esperemos el año que viene y vuelva para Argentina Se llevaron todo para allá, para nuestro país Sí, sí, ojalá que vuelva a Argentina y podamos hacer lo mismo allá Gracias, Keren Gracias a vos